Dorland con nosotros cuando yo he agarrado el equipo nunca lo he hecho de nueve nunca he trabajado con nosotros de nueve Pásquez tiene la oportunidad de cuando no te estemos atacando de ir al centro y buscar su perfil fuerte entonces por eso Dorland yo nunca he pensado o el cuerpo técnico ponerlo de nueve algún día lo haremos no sé, en el transcurso del partido lo haremos y lo de Mejía y John Duque pues yo le digo, estamos evaluando todo el cuerpo técnico donde está Pacho, donde está Pisis y pues Otavares mirando la posibilidad de que de que alineación sacamos para Bucaramanga y está en estudio, entonces esperemos mañana como vamos a salir y y y y y y y y